y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nektosde continuando con el gameplay de Need for Spirit Mas Wanted y no sé que habría dicho en el anterior vídeo pero bueno nos habíamos quedado que estábamos en los hitos y por fin pude escapar puso lo estoy comenzando después de que terminó el anterior y me vino una llamada que ya puedo desafiar al negro motherfucker pero antes quiero que escuchen la llamada pero no sé cuál es el chiste acá así que vamos a repetir la llamada de la playlist está preparado allá se dice que no está seguro de poder vencerte es lo único que se interpone entre rockport y tu sapi dale caña ok listo entonces ya saben ahí lo que dijo el pinche motherfucker que me sigue vamos con el negro monique monique hood ahí está uno de radar y uno de sprint muy bien vamos entonces con mi carrito nomás poderoso power ranger a ver si lo hacemos ese negro mira como derrape el negro ahí consigue sin copy por favor sin copy su madre mi casa se me raya la pintura negra de la chava que te crees tú pinche negro a ver ven a ver jajaja claro hay pinche racista no 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 fuma ahí no jaja ahí te empezamos tres dos uno ay no me ha salido jajaja vamos carrito alcánzalo este idiota ya se chocó con un carro jajaja ok no fue mi intención ni nada pero yo no hice nada ya salí solito de frente se fue contra el carro jajaja así directo nariz con nariz qué idiota ay no veo nada la luz no me deja ver nada qué desgracia vienes y sol jajaja 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 estoy en primer puesto oye que me está ganando desgracia por velocidad tengo que ir más rápido si no me va a ganar me muero si no pero la cosa siempre es estar también en primer puesto sinceramente eso es 191 por favor dime que estoy en primero si estoy en primero por un poquito estamos bien vamos vamos carrito tú puedes eso wow se derrape qué bonito de derrape aunque no choqué pero igual estuvo bonito vamos vamos carro estamos ganando estamos ganando hasta le quitamos el carro al negro y lo vendemos para sacar más piezas ay no hice nitro ahí como me pasó ya sabía que me iba a pasar ahí eso por no hacer nitro ahí me está pasando por un poco pero intentaré hacer que que ahí nomás una sola nomás no me pasó no 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 managing ¿Dónde sale la salida perfecta? No me acuerdo cómo era. O bueno, el marcador, ese velocidad no me está pintando el color correcto, que es verde. Pero bueno. Vamos, no mata, igual le da maniobra. ¿Qué es esa basura ahí? Esa basura, ¿qué pedo con los basureros que están ahí afuera? Me hacen perder velocidad ahí. Eso, estamos bien. ¡Uh! Podría ir por el atajo, pero ese atajo creo que es malo. Creo que podía ir, no sé, no me di cuenta. Ah, sí, se podía ir, es esta enero. También sale por la izquierda el negro, este ya salió ya. Pero se retaza mucho, eh. Preferible a veces ir por la pista. ¡Uh! Me hubiera metido por ahí. Dale por acá, no me meteré. ¡Uh! ¡Saltito! Eso es. Vamos. ¡Shh! Ese no me metamos sin acá. Yo no fui yo, fue el de la calle. Típicos bocineros de la calle que me meten a ellos. ¡No, no! ¡Oh! ¡Ah! Vamos, te robamos. No te choques tanto. Me está calzando más. Me está alcanzando, el negro. Calzando. Alcanzando. No, no, el negro no me calza, por favor. No, no, no. Está mal dicho eso. Eso. Vamos, carrito, vamos. ¡Uy! Saltito. No, me pasé el atajo ahí. No, me volteé. Todavía me volteé. No, me pasó, me pasó, me pasó. Manito negro, no. Chama, mi carro tanto metió el derrape que se volteó totalmente. Qué desgracia. Vamos, carrito. Carrito. ¡Uy! ¡Ah! Para el otro lado todavía. ¡Uy! Ahí está la meta, mira. Acá a la izquierda. Está bien lejos aún, pero... ¡Chamares! No sé si lo pueda pasar ahora. Está bien lejos. Al menos que se chote. Con algo, el negro este. Si no hay habilidad... Cinco segundos ahí de distancia. Es harta distancia. Vamos, vamos, carrito. Ahí está. Estoy alcanzándolo. ¡Ah! Me tenía que chocar con eso. Vamos, carro. Vamos, carro. Alcánsalo. ¿Qué es eso que está aquí? ¡Pura chispa! Estaba sacando ahí el cielo. ¿Vieron? No, raro. Tal vez serían los postes que habría golpeado este negro. Un pico negro rompiendo postes. ¡Postes! ¡Postes! ¡Tamare con mi boca! ¿Qué le pasa? Postes ahí. Postes. Postes. No, postes. Estás pensando en postes, ¿no? Tengo hambre, güey. Tengo hambre, güey. No se burle, güey. Bueno, ya. ¡Piche negro! ¡Vuelve aquí ya! ¡No se alcancemos! ¡Foto! ¡Vamos, vamos, carrito! ¡Vamos, estoy a fondo ahí con el dedo ahí en el gatillo. Es un gatillo. Es más de Play 3, ya saben. No se alamitan uno por acá, ya. ¡Vamos, negro alcahuete! ¡Negro Sorete! ¡Vamos! ¡Vamos, negrito! ¡Negrito, por favor! ¡Negrito, bimbo, por favor! ¡Por favor, este alamito, cole negro, maldito! No, 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 no me metas nitro acá No me metas nitro, maldito Acá te vas a tener que frenar en algún momento Ya está Chao Vamos, vamos, concéntrate, concéntrate Estamos haciendo bonita Eso Eso Con el poco nitro que me queda Estoy... No, 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 no No, 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 no Ya madre, no vi bien cómo era esa curva Hubiera visto el mapa Ya no, ya, creo que ahora sí ya me ganó Tengo que repetirlo Esta carrera está bien larga Era tan bien que estaba ahí No, ves, ya me ganó Maldito negro Te voy en picada, puto Ahí te voy Ah, se me pasó Ah, maldición Vamos a reiniciarla Eso es Arranque perfecto Ahí está Me salió el arranque perfecto A ver Esta vez voy a intentar no chocarme en los lugares donde me choqué A veces es bien difícil Pero bueno Así que no falla No, no es perfecto Estuvo chévere la carrera pero Estuve bien cerca de ganarlo No importa Vamos a darle Eso es, eso es, no te choques Ese negro, ese fue por el atajo Eso es Eso es, eso es, eso es Estamos bien Uy Eso es Vamos carro Totalmente Estamos con buena distancia Está muy bien Está muy bien Acá la atajo Acá es donde me volteé Bueno, ya está Ya la pasé bien Tenía que frenar Bueno, no me di cuenta Por no ver el mapa a veces Siempre uno tiene que estar viendo el mapa Si no Acá a la derecha Eso es Muy bien Bien esa curva le di Aunque sea para mandarle a buena velocidad Que en las vueltas en U Eso es Estamos bien Estamos bien Vamos carrito Dale con todo Eso 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 es Vamos con todo Vamos con todo Maldito muro No derrape bien ahí Por eso me choque Ya me está alcanzando Eso es malo Esto es malo Esto es malo Aléjate negro Aléjate Chu Chu Fuera negro Chu 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 El otro Hizo también buen derrape Se lo vio en el mapa Esa curva la hizo bien bonita Esa curva la hizo bien bonita Esa curva la hizo bien bonita Este negro alcahuete Si Vuelta a la izquierda No 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 Siento Siento al negro en mi oreja En mi oreja izquierda Negro por favor Alejate No me violes por favor Si no me muero Si no me muero Si no me muero Vamos vamos Ya le gano Ya le gano al negro Vamos 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 Negro Quédate Uy si negro Ahí Negro alcahuete Esto Puto Justo en la p... En esta parte es donde me pasaste Maldito No Esta vez no me vas a pasar Desgraciado Aquí tenes Artrosis Vuelven las piernas Este puto Me quedé sin nitro Ahí esta la meta Ahí esta la meta Ahí esta la meta Con todo la miórculo Vuela maldito Vuela Llegué En el aire Ahí la foto Ahí que es pro Para enmarcarla Muy bien Lo logré Por fin Maldito negro Te va Te gané Te gané Así bien destrozado Muy bien Ahora puedo elegir dos marcadores Como siempre voy a elegir El del medio de acá Bueno El tercero Y el primero Que es dinero supuestamente Que Como que Bueno Aunque se me dieron la tarjeta rosa Que es su automóvil Muy bien Le gané al negro Se desbloquea El distrito de Rockport Muy bien Uy Vi una chica ahora Blacklist Número 8 Jade O Jade Barrett Jewels O joyas en español Aja Vamos con el número 8 Jewels Me muero Que dice Mustang GT Mustang GT Miérgoles Jueves y Viernes Sábado Domingo Lunes y Martes El Pro Y Jade Dice Jade Y Jade De Jade Dejate de joder Vamos Dejate de joder Dejate de joder Ya Ok Tengo otro refugio para ti Ya Está cerca Ajá Familiarízate con el lugar Ok Puede que tengas que volver a toda prisa Ok Nos vemos Bueno nos vemos Muy bien Ok Entonces llegamos ahora Con ella Vamos a ver Que carreras tenemos ahí Para aunque sea avanzar alguna Tenemos de radar De eliminación Y estas de acá de prueba Vamos a hacer estas Que son las Más larguitas Y de paso que tal vez con una de estas Terminamos el video Así que bueno Vamos entonces Dos Uno Ah no me salió No importa Muy bien tengo que llegar En un minuto Con trece segundos Al siguiente punto Que son cuatro nada más Así que deben estar bien lejos cada uno Uy Eso es No debía haber derrapado ahí Pero Se me fue Vamos con toda la velocidad Uy verdad que tenía que ir a comprarle Cosas a mi auto No? Si no no voy a llegar Capaz Tengo que ir a comprarle Si así Vamos por acá Eso es Esos atajazos Si Probes ahí Que pinche caja Me estaban llevando ahí Muy bien Eso Estamos bien Estamos bien Vamos carrito Dale con todo Oh Estamos en 23 segundos Ya para llegar Ahí está la El destino Ya llegamos de sobra Todavía Muy bien el otro está un minuto Cuantos segundos Estos dos segundos Están de por dulce ahí también Espero llegar ahí Rapidísimo Oh Si me voy contra el muda ahí Me iba a frenar un poquito Buen punto ahí que me laje Su madre Su madre Estamos a doscientos Casi doscientos Doscientos setenta Doscientos ochenta kilómetros La mierda Ay que velocidad Uy Doscientos noventa Trescientos iba a llegar Su madre Trescientos kilómetros iba a llegar Que abusivo Y sin necesidad de reparar O digo No de reparar Sino de Refaccionar Tener un nuevo motor O llantas Nada De frente A casi trescientos kilómetros por hora Entonces que será cuando tenga ahí el Lamborghini Que es el que tengo que comprar Ya saben que les dije que No voy a usar los autos de los enemigos Solo los míos Y si los tengo Los voy a vender Como el del negro Que acabamos de ganarle Y juntar plata para el Lamborghini Y ahí el Lamborghini ya Lo tuneábamos y tal cosa Todo bien pro Aunque como les dije Creo también Que había un Uno de las Blacklist Que tiene un Lamborghini Sería chevere ganarles el Lamborghini Y ya no gasto plata eh Pero Es creo el tercero El segundo No me acuerdo El segundo rival No me acuerdo cual es Así que no me valdría La pena ahí Así que prefiero comprármelo Así que ya tengo la oportunidad Pero creo que No sé Creo que falta mucho Aún todavía para comprar un Lamborghini No estoy muy seguro Oh ¿Qué le pasó? ¿Ese le chocó a un A un carro civil normal? Bueno ahí hay ellos que se arreglen ahí No tengo nada que ver Saltito Saltito Hasta el otro lado Uy casi me voy contra el El puente eh Ah Qué soft Me quedan 30 segundos Uh De sobra llego Todavía falta un checkpoint más 30 segundos 30 segundos exactos Bueno 30 con 87 Jeje Y ahora tenemos Un minuto Un minuto con 15 Vamos por la Izquierda Que no me vengan muchos carros Así es Uuuu Uff ¡Uuuh! Se sube Vamos por acá Acá es más pequeña la curva Eso es eso es Eso es Y llegué a la meta Y Ooooo Ya está Con 44 con 77 76 digo Y bueno Vamos a hacer otra carrera más creo yo Para hacerlo un poquito más largo El video está muy corto Vamos a hacer la otra Esta de acá también A ver, vamos rápido Bueno Está mal ¿Dónde salió? ¿Dónde están saliendo los arranques perfectos? No sé por qué, pero bueno Ok, damos un minuto con cincuenta Es decir, es decir, dos minutos para llegar al otro Está muy bien Una velocidad, no comienza Porque me sale igual que en la anterior Casi la vecía balita ahí Sin chocarnos nada, pero me chocan algunos ¿Dónde está bien? Sí Vale Acá no hay atrás No sé si se lo ponía un poquito Son taxis amarillos Típicos que me he hecho con taxis y carros amarillos Pero esta vez no me chocé Porque he mejorado mi técnica de manejo ¿Por qué siempre hago eso? Eso Qué bonito, qué bonito Ese poder aquí Eso es Wow Eso Está bien pro, está bien pro todo esto Vale, vale, vale Qué bonito Con fuerza La curva a la izquierda Eso es Acá ahí atajo Pero sí Bueno Está mal Es que estoy más alejado del monitor ahora Por eso es que pensé que había acá Bueno Pero bueno Llegamos donde ¿15? Casi 16 16, 80 Vamos a hacer unos 30 segundos Para llegar al otro De ahí De dos minutos casi A 30 segundos Producidos Ahí está la otra ¿Cuántos son? Son cuatro también Junto a los checkpoints Falta dos ahora Cuando lleguen Ahora sí faltan dos Y el otro ahora 30 segundos también Y sigue bajando Oh, que de ahí había Tajo No lo vi Ahora es muy bueno Eso es Ahora el otro 55 55 segundos Esa velocidad Un control Del auto Cada vez que digo esas frases Siempre me echó a boca No sé qué le pasa Esa habilidad De conducir Es demasiado pro Aunque mi amigo Elip No sé si me lo mencionas Porque veo este video Mi amigo Elip Se hace un pro Manejando Tiene su simulador De conducir Bueno Llegamos Y listo Uy, llamadita De Razor todavía ¿Qué pasa? Sí, ¿qué quieres? Ya veo que ese roj Te vigila de cerca ¿Ah sí? No me digas Lo sé por qué será Pero me parece un poco raro Capaz es poli Y yo no me voy a poner A darle lecciones a nadie Hasta ahora Ya No entiendo para qué Tu llamada Pero bueno Muy bien Así que lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Need for Speed Más guantes Y nos vemos En un próximo video Chau, chau No puedo girar a la izquierda Porque estoy con la cámara Adiós Shit Oh shit Nos vemos Chau Ja, ja